Muy buenas a todos chavales, pues estamos acá nuevamente en un test server Bueno, el día de hoy I'm going to go con este nuevo robot Y pues, este nuevo lanzallamas, ¿no? Así que vamos a probar varias combinaciones Con Taran, con Orkan Bonito Dog Una de estas mierdas con Anxile, a ver que tal Cala Y otro con Thunder Orkan, a ver que Que pez Vamos Primero vamos a probar Este La verdad es que se ve muy potente este robot Trae salto y sigilo a la vez, así que Está bastante enfermo Cuidado Cuidado Oye, que flipo, tío Vamos a darles en la concha Este tío Solo tenemos que llegar por la parte trasera Como vemos son unos putos maricas que traen puras putas armas de largo alcance Así que tenemos que llegarles Por atrás Bueno, ya casi les estoy llegando aquí Vaya, sí que son bastante maricas No se acercan ni un poco Como vemos Como vemos ya vimos los beneficios aquí De este sigilo Simplemente llegamos hasta la otra base Haciendo los invisibles Casi no le hace daño este trebuchet Así que Esto también es bastante bueno Esto de que no hay mirada Fue Esto es bastante malo Ya que Como vemos Se ve bien poquito Mierda Bueno, pues como vimos No es a prueba de plasma Así que Nos pasamos A ver qué tal Así que son bastante maricas Los del otro equipo Ya que Están jugando a muy largo alcance Wow, wow, wow Tranquilo hermano Jaja Mira, no me pueden hacer nada Eso está bastante bien La verdad Me gusta bastante La verdad Que me gusta bastante Ahora hay que darle La conchita A este tío Salto Salto mortal Bye Ese sigilo Si que está ayudando Bastante hermano Este va a ser Un muy buen robot Que marica Ya por él Pero la verdad Que bueno Mejor iré por ese tío Por eso Por eso Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 luego